Yo ya, 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 yo ya. Y tú sabes, el perfect melody y el remix, el fuego ac absorbedo con los caricís Te encuentro una estalth quoi casual para me es un poco ilógico, en mi vida un auto histórico tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico, viajé hasta aquí por un precio médico definitivamente tus labios me vengan caro magnético, debemos tomar Margo Energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sundada, 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 Sundada Te miraré, porque yo Mirándote a la cara me doy cuenta que me muero cuando cante Como yo, te sueñé cada noche que me desvelaba Me hizo tu calor, pero no, tiré mis sueños en el suelo Y aunque casi muero, te encontré, te encontré, te encontré Te besaré, hasta sentirme tuyo Te inventaré, el mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Haremos sexo con Roma, el procedente tú y yo Te besaré, hasta sentirme tuyo Te inventaré, el mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Haremos sexo con Roma, el procedente tú y yo Bailemos con Roma, el procedente tú y yo Se pegao, bien enamorao No te sorprendas más que estoy enchulao Sabes to' la fotorra que te ha dado Pa' ver si te quedas conmigo de este lado No me digas que no, si tú eres mi peluchita Eres mi cosita, bella, mi hermosa Rosita Mi vicocho, mi dulzura Abrázame, que esta noche es de ternura No me digas que no, si tú eres mi peluchita Eres mi cosita, bella, mi hermosa Rosita Zundara, Zundara Me pongo cariñoso con mi amada Tu centro no es algo casual, para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico Y viajarás aquí por un precio bódico Definitivamente tus labios me ven en algo magnético Debo tomarme el orgullo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Zundara, 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 Zundara Entonces entre tú y yo te besaré Al trascendirme tú y yo e inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi calor Haremos sexo con drogas Entonces entre tú y yo bailemos tú y yo Zundara, 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 Zundara Zundara, 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 Z Que Dios me lo bendiga Baby, record all day Daddy, go through me, baby Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo